Bueno gente, ya estamos aquí con otro vídeo que vamos a poner. Hoy nos vamos a dedicar, porque hemos comprado un BMW, un 328 exactamente, inyección, gasolina, y vamos a dedicarnos a desmontarlo, porque tiene un buen golpe ahí atrás, y la verdad que todo lo demás es bastante aprovechable. Entonces vamos a empezar lo que es por el motor, que es lo que nos interesa, motor, caja de cambios y demás, para montarlo en otro vehículo que tenemos, que luego ya pondremos algún vídeo, colgaremos algún vídeo de eso. Así que nada, hoy vamos a explicar cómo desmontar la defensa para golpes delanteros, como queramos llamarlo, ¿vale? Como siempre vamos a intentarlo explicar de una forma fácil y que se pueda hacer en casa y que lo pueda hacer todo el mundo, ¿vale? Entonces vamos a ver, herramientas de falta, muy poca herramienta, porque lleva muy pocos tornillos. Tenemos una carraca, no está mediana en este caso, pero vamos, me diría que fuese igual. Luego tenemos una punta de Thor hembra del número 12, exactamente, la E12, ¿vale? Esa sería para la tornillería grande que lleva el paragolpes. Esto por un lado, y luego tendríamos unos tornillos pequeñitos de 8 milímetros, en este caso tengo el destornillador y la carraca pequeña, para desmontar lo que es la tornillería de los guardabarros, para sacar el paragolpes porque es necesario. Y son muy poquitos tornillos, como bien digo. Luego aquí tengo una llave de 9 milímetros exactamente, que esta es opcional. Esto es para quien no tenga esta llave, la E12, famosa E12, pues entonces te podría valer con una 9 milímetros normal. Lo que pasa es que también corres peligro de redondear la cabeza del tornillo, o hacerle algo. Si tienes esta, sería cojonudo. Aparte de esto, en cualquier juego de autoclés suele venir, ¿vale? Así que vamos a empezar con los tornillos grandes, para que veáis cómo va. No, no, bájate para abajo si quieres. Entonces, mira, ahora vamos a ver aquí en la defensa, si nos asomamos aquí abajo, a veréis que tiene dos orificios. Aquí yo ya le he aflojado el tornillo, porque para adelantar, para que no se haga el vídeo muy pesado, lo hemos aflojado ya aquí. Entonces tiene dos orificios. Esta es la cabeza, esta que os he dicho, la E12, y ya está prácticamente flojo, ¿vale? Esto solo era para que lo vierais. Entonces sacamos el tornillo, que es muy buena vértiga, y ahora quiero que veáis lo que os he explicado antes de la 9 milímetros. Tú si no tienes esta llave, la metes la 9 milímetros, y se acopla bastante bien. No es lo suyo, porque si os fijáis entra poco, pero bueno, para salir del apuro, podría valer una 9 milímetros, ¿vale? Entonces, una 9 milímetros, ¿vale? Estamos aquí con las pistolas y demás, sin magnum. Vale, ahora vamos aquí, tenemos, ¿veis el orificio que se ve? Vale, pues entonces ahora metemos la llave, y aflojamos la tornillería. Esto solo lleva dos tornillos, que los sujeta a la viga. Entonces, quitándole estos dos tornillos, ya liberáis lo que es prácticamente el paragolpe. Esto ahora también hay otra forma de hacerlo, pero me gusta más esta. Os lo voy a explicar también, oye, porque... Ahí será gente que le venga mejor de una forma y de otra. Ya tenemos el tornillo fuera. Muy bien, ya lo tenemos fuera, ¿vale? Entonces ya tenemos liberado el paragolpe. Hay gente que desmonta, en vez de desmontar el paragolpes de la viga, saca las molduras estas. Aquí debajo, si os fijáis. Mira, ¿veis estas grapas que tenemos aquí? Esto, si le quitáis esta moldura, el por la matrícula y la otra moldura, quitándole las grapas que tiene, que va cosido, también lo podéis desmontar, pero para mi gusto es más engorroso. Entonces, yo prefiero hacerlo así, porque mira, quitándole dos tornillos nada más, ya lo que hay que hacer liberado. No pasa nada. Y ahora vamos aquí, ya habéis visto lo que es adelante, lo que hacemos. Solo lleva esos dos tornillos. Ahora aquí, en el guardabarros, en teoría, solo habría que quitarle este tornillo. Lleva más. Si os fijáis, lleva uno, dos, tres. Yo como consejo, pues quitárselos todos. Con quitarle este y en el otro lado el otro, evidentemente, porque esto en el otro lado también hay que hacer, solo hay que hacérselo en los dos lados, ya te valdría con quitarle solo este. ¿Ventaja de quitarle todo esto? Ahora lo explico. Le quitamos la tornillería y luego aquí abajo, aquí abajo llevamos otros dos tornillos, que nos sujetan el guardabarros al paragolpes. Entonces también hay que quitárselos. Por lo suena, a ver, hay que quitarle fijos estos dos y el de arriba que os he dicho, ¿vale? Y en el otro lado lo mismo. Ahora vente si quieres para acá, para el guardabarros, entonces le quitamos el guardabarros completo. ¿Por qué le vamos a quitar el guardabarros completo? Os lo voy a explicar. Porque ahora mismo, foca aquí dentro, luego vais a tener un problema que es quitar las bombillas. Entonces en el momento que tiene el guardabarros quitado, ¿lo veis que bien salen las bombillas? Vale. En el otro lado ya lo hemos hecho para agilizar el vídeo, ¿vale? Entonces ahora simplemente ya hemos quitado la tornillería del guardabarros, como habéis visto, los dos tornillos grandes. Ahora el amigo Funes nos va a ayudar aquí en este lado del paragolpes. El amigo y copropietario del vehículo nos va a ayudar. Pues que te dais Funes, vamos a sacar el paracolpes. Ahora estirar simplemente y que salga. ¡Ey! ¡Joder! Pues está abrancadito. Muy bien. Esa es la idea. No sé por qué de aquí, de este lado no sale. Puede ser que lo hayan tirado, que lo hayan hecho algo, porque no es normal que lo salga de aquí. ¡Joder! Vale. Corta si quieres que está pegado. Muy bien. Pues ya hemos conseguido despegarlo, vamos a sacarlo completamente. ¿Veis? Esto si os ayuda a alguien es mejor. Ahora tenemos que quitarle la cocina. Y esto va a la media vuelta. A ver, se va con resto, ¿no? ¿Lo veis? Y ya tenemos el paracolpes fuera. Yo lo veo así, de esta forma, más sencillo sacarlo, porque como os he dicho, sale la viga completa. La diferencia de lo de las grapas es que simplemente la viga se quedaría acoplada en el coche y tú sacarías lo que es solo el paracolpes. Hay veces que es útil, porque si el paracolpes te viene sin viga, pues lo pones directamente a la viga. Pero vamos, ya lo tendríamos desmontado y la verdad que se hace bastante fácil. Quizá no se ha quedado un poco pegado, porque claro, con el tiempo está fuerte, pero vamos, ya sabiéndole quitar los dos tornillos de aquí y los seis de los lados, tres y tres, ya lo podríais haber sacado, ¿vale? Así que nada, venga, os dejo y animaros a desmontarlo, que no es tan difícil, ¿vale?